Hace cinco o un poquito más de tiempo, años, me empezó a dar un dolor en la columna y me dijeron los médicos que en algún momento me voy a quedar sin caminar. Entonces a partir de ahí te das cuenta que en el momento en que llegue a pasar no es que la vida se vaya a acabar, pero sin duda el reto va a ser diferente. Entonces dije, no puedo esperarme a acabar la universidad para empezar a actuar y así es como lo primero que intenté, tienes tu casa en el Estado de México en una comunidad pequeña y muchos chavos de allá vienen a universidades hasta la Ciudad de México. Entonces son trayectos de dos horas de ida y dos horas de regreso, cuatro horas. Y dije, ¿por qué no hacemos que los chavos de allá nos reunamos y busquemos soluciones a las problemáticas de allá mismo? Soy Marco Velázquez, fundador y CEO de The Kids. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Y hoy estoy con Marco Velázquez, quien es el fundador de la plataforma de la empresa The Kids. Marco, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, muchas gracias por la invitación. Y el consejo o la constante es, empieza. O sea, te vas a equivocar, la vas a regar, pero de ahí vas a aprender y no hay otra forma. Te puedo dar muchos tips, pero si no lo haces, de nada va a servir, ¿no? Entonces, muchos también coincidían que lo más importante era eso, empezar. También una de las frases que más se me quedó cuando conocí estas comunidades fue la de, hecho es mejor que perfecto. ¿Qué es The Kids? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué estamos hablando? The Kids es una experiencia de aprendizaje para niños y niñas de 9 a 13 años donde a partir de sus sueños e ideas aprenden a programar con código profesional y a detectar problemáticas para crear un modelo de negocio y convertirse en niños emprendedores, ¿no? Un día llega mi hermano, que en esa época tenía 12 años, con sus amigos. Me piden ayuda para su tarea de computación. Les ayudo y un poquito en broma les dije, ¿quieren aprender a programar? Y me dijeron, sí. Y yo dije, seguramente lo hicieron porque les acabo de ayudar, ¿no? Pero no toda la semana mi hermano me estuvo diciendo, oye, dicen mis amigos que cuándo van a venir. Y yo, seguro, sí, quieren venir. Entonces, con base en eso, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Tráetelo la siguiente semana. Entonces, así es como en mayo del 2015, abrimos en la sala de tu casa. Gracias. Un sábado. Y cuando les preguntamos a los niños, ¿qué te llevas? Pues empiezan a contestar cosas como de, que una idea no vale nada si no la llevas a cabo. Hay un niño que se me quedó mucho, que dice, hoy estoy rompiendo mi miedo de hablar en público. ¿Cuál es el modelo de negocio de The Kids? Actualmente el modelo de negocio que tenemos es la venta directa a papás. Los papás pagan los cursos de los niños. Hoy estuvimos con Marco Velázquez, que es el fundador de Kids. Esperamos que sigamos platicando y que sigamos viendo el crecimiento de la empresa. Sí, nos encantaría invitarte un día a un Super Pitch Day. Super Pitch Day. Te lo juro que me quedo corto.